¿Es usted afiliado de PAMI? Bueno, preste mucha atención porque a partir de hoy comienza nuevamente la atención presencial, física en las oficinas, pero con condiciones. Martín Sevilla, el director de PAMI aquí a nivel regional. En principio, buen día. Sevilla, ¿cómo está? Y cuéntenos cómo un afiliado va a poder acceder a esta atención presencial. Seba, buenos días y buenos días a la audiencia. Desde el día de hoy en PAMI Mendoza hemos implementado la atención de turnos programados para garantizar el distanciamiento físico de nuestros afiliados que tienen el objetivo de formar la salud. Sevilla, antes de que siga hablando, para que no nos perdamos ningún detalle, vamos a tratar de comunicarlo telefónicamente. Mientras tanto, le vamos a hacer, vamos a tratar de que los afiliados de PAMI presten mucha atención sobre esta información. Porque muchos por estas horas deben haber acumulado muchos trámites para realizar en la obra social. Deben tener infinidad de consultas, ya sea por las prestaciones, por los medicamentos, la vacunación. Pero en minutos no más vamos a poder acceder, a saber cómo acceder a esta atención y cuáles de estas consultas van a ser pertinentes. Porque seguramente no va a ser la atención presencial para todas las dudas que usted tenga, pero hay distintos canales para que usted pueda solicitar un turno para esta atención presencial. Si no tiene que ir presencialmente a la obra social, más vale que lo evite. Porque obviamente estamos hablando de afiliados a PAMI, que son parte de los grupos de riesgo, que es imprescindible que usted, si puede quedarse en su casa, se quede. Pero que si no queda otra, si necesita ir a la obra social, o si puede mandar a su hijo, a su nieto, a algún sobrino, seguramente va a poder, a partir de esta nota, saber cómo acceder a tramitar un turno en alguna de las sucursales de PAMI de nuestra provincia. También vamos a consultar si todas van a abrir, porque, por ejemplo, en Enses se fue abriendo poco a poco no todas las sucursales. PAMI, fíjense, va a funcionar con turnos programados y va a haber tres vías de comunicación. Martín Sevilla, ahora vamos a ver si lo tenemos. Martín, buen día. Buenos días. Ahora sí que hemos tenido algunos problemitas técnicos. ¿Cómo estás? Bien. Decíamos, ¿cómo le decimos a los afiliados cómo poder tramitar un turno presencial y en qué casos se va a atender de manera presencial? Bueno, como decíamos, desde el día de la fecha implementamos en todas las agencias de Mendoza, de PAMI, el sistema de atención por turnos programados para garantizar el distanciamiento físico de las personas mayores que tienen como objetivo cuidar su salud. Todos los trámites que requieran hacer en PAMI, antes de ir, o llamamos al 138, que es PAMI Escucha, donde solicitamos el turno, o nos metemos en la página web, o si no, si tenemos descargada la aplicación de PAMI en el teléfono, también por la aplicación podemos solicitar turno y directamente vamos a la agencia el día, hora y lugar que define el turno. Esto en todos los casos con la salvedad de los casos de urgencia o emergencia donde haya riesgo de vida o así lo entienda el afiliado, con mucho gusto que acuda cualquier agencia que inmediatamente cualquiera de nuestros trabajadores se va a poner a disposición. Pero bueno, la medida tiene como objetivo profundizar los cuidados, la atención y el distanciamiento social máxime con el conocimiento de los hechos que son de público notario y que estamos viviendo estos últimos días en materia de coronavirus en Mendoza. Seguramente. Muchos afiliados por estos momentos están mirando la pantalla del canal y deben estar diciendo yo tenía que ir a PAMI, pero habría que pasar muy bien el limpio. ¿En qué caso sería más pertinente la consulta y en qué caso le sugiere o postergarla o hacerlo a través de otra vía? Yo creo que el afiliado siempre que necesita alguna prestación de PAMI tiene que vincularse con nosotros. Antes lo hacíamos siempre presencial, inclusive forma parte también de la cultura de nuestros afiliados y afiliadas y la abandonación de la ANSEI, a PAMI el mismo día. Bueno, acá tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cuidarnos. Entonces antes de venir a la agencia llamemos por teléfono al 138, pidamos el turno, busquemos asesoramiento previo básicamente para no trasladarnos en forma innecesaria porque ustedes saben que cada traslado ponemos en riesgo la salud de nuestros afiliados. Es decir que lo van a asesorar antes de darle el turno si en ese caso se puede solucionar de otra forma. Claro, y si no, inmediatamente piden el turno directamente por sistema y va personalmente y si me permitís, se va. También desde PAMI hemos implementado otra modalidad. Ya no es necesario que el afiliado vaya a PAMI a hacer el trámite. Un familiar, una persona a cargo también pueden ir con el DNI del afiliado, el DNI de la persona que hace el trámite y el carnet de PAMI del afiliado concurre cuando le corresponda por el turno y directamente puede tramitar en nombre del afiliado. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestros afiliados tienen que quedarse en casa. Entonces, lleva, es necesario que apelemos y en esto sí me dirijo la ciudadanía de Mendoza. Apelo a su solidaridad, al cariño, al afecto, al amor de nuestro hermoso pueblo que este es el momento de darle una mano a nuestras personas mayores. Este es el momento de meternos nosotros en la página web para buscar el turno, ir nosotros a la agencia, ir nosotros a la farmacia para buscar el medicamento porque, bueno, nuestros afiliados tienen que quedarse en casa. Sevilla, una más y muy breve obviamente, pero le traslado la inquietud de muchos jubilados que por estas horas ellos deben decir de esos tres vías de comunicación la única que yo manejo claramente es el teléfono. ¿Y cómo está funcionando el 138? ¿Hay colapsos? ¿Hay demoras? ¿Usted puede darnos fe de que esto va a funcionar tal como debe? Bueno, qué lindo que preguntás porque de paso informo. Cuando asumí hace ya seis meses atrás las auditorías de Buenos Aires que teníamos en el área que es Pamiscucha nos daban en rojo con números en rojo con muchísimo retraso en la respuesta muchos afiliados que no le podíamos atender el teléfono. Después de un esfuerzo muy grande después del desafío de abordar la pandemia duplicamos la dotación de personal en Pamiscucha duplicamos la infraestructura y pasamos del rojo al amarillo y recientemente el amarillo al verde de tal manera que hoy Pami escucha en Mendoza está siendo ejemplo en la República Argentina así que que llamen tranquilos al 138 que un trabajador del otro lado los va a atender. Sevilla le tomamos